Sentado en su heladerita, ve los jugadores cansados Pero es como chofer nuevo, porque no mete los cambios Solo cambia por lesiones, no le hace caso a la gente Y para el próximo partido, ya no convocará suplentes Ilsa no quiere cambios, porque mantiene su estilo Y por eso la heladerita tiene congelado al equipo Los suplentes aburridos, esperan su oportunidad El estadio los pide a gritos, pero Ilsa no va a cambiar Y si les dicen que entran, se tienen que pellizcar Para saber si es un sueño o por si escucharon mal Ilsa no quiere cambios, porque mantiene su estilo Y por eso la heladerita tiene congelado al equipo Ilsa no quiere cambios, porque mantiene su estilo Y por eso la heladerita tiene congelado al equipo